No se me hizo fácil para aquí llegar Tuve que caer de nuevo a tropezar Todo ese odio me enseñó a amar Ahora mírame aquí Jamás lo imaginé Cumpliendo mi propósito Porque mi pasado superé Ahora mírame aquí Jamás lo imaginé Cumpliendo mi propósito Porque mi pasado superé Estuve bien en sus caminos un tiempo No sé lo que pasó que descuiden mi templo Muchos me ven feliz pero en verdad no estoy contento Ahora en mi cuarto la soledad la contemplo Existe el arrepentimiento Pero siento que volveré a fallarle Más ya es tarde Me quedo en mi esquina como un cobarde Sigo mi camino aunque me digan que soy diferente Seguirá aparentando en medio de la gente Con mi máscara Ese primer amor ¿dónde estarás? Estoy buscando que me llene Creo que el mundo no me dejará Me tiene atado, vendado Quiero estar cerca pero se me hace imposible estar a tu lado De nuevo A veces quisiera un relajo Y decirle a esta vida hasta luego Se me hace difícil volver Solo tú puedes resolver Solo tú puedes resolver Ahora mírame aquí Jamás lo imaginé Cumpliendo mi propósito Porque mi pasado superé Ahora mírame aquí Jamás lo imaginé Cumpliendo mi propósito Porque mi pasado superé Porque mi pasado superé De lo bueno siempre se inicia Pero llegó el momento que el mundo me ofreció todas sus caricias Y lo malo es que esta envicia De esa malicia que desquicia Probé de toda esa inmundicia Y me abochornaba Cuando en el espejo me miraba Porque no fue lo que me enseñaron A veces oraba Para que lo malo se alejara Porque la iglesia fue que me criaron Pero la rebeldía me arropó Fue parte del propósito Nadie me descuidó Fue Dios quien lo permitió Porque él sabía Que en esa travesía Después desde el cantazo por ahí Con su poder me chocaría Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Eres la puerta de toda salida Y el que entra ya no quiere más salir Si lo quiere sentir Solo lo tienes que permitir Ahora mírame aquí Jamás lo imaginé Cumpliendo mi propósito Porque mi pasado supere Ahora mírame aquí Jamás lo imaginé Cumpliendo mi propósito Porque mi pasado supere Chalom Porque mi nombre es lo que me ha hecho ¿Por qué me ha hecho? ¿Por qué me ha hecho? Tu me ha hecho un rima Soprano ¡Gracias!